En saludo al mes patrio, Mariana en conjunto a UNEN, UNAN, INTA, Movimiento Ambientalista, Guardabarranco y la gasolinera 1 realizaron piquete forestal, adopta un árbol a todos los conductores. Una actividad muy bonita porque vos sabés que sobre todo en estos momentos que tenemos problemas con el cambio climático, hay que hacer un llamado a toda la población de cuidar nuestro planeta y cuidar nuestro país, cuidar nuestro departamento, nuestros espacios donde nosotros vivimos. En tomar conciencia que nosotros como jóvenes, como comunidad, como ciudadanía, tomemos conciencia en el cuido y preservación del medio ambiente, adoptando una plantita y también llevándose un poquito de conocimiento de lo que hoy nosotros manejamos acá y de las plantas que nosotros hoy andamos aquí. En esta actividad se entregaron 150 plantas, entre ellas forestales, ornamentales y frutales, con el objetivo de concientizar a los habitantes sobre la importancia de la reforestación, el cuido de la naturaleza y la madre tierra. En el marco de la campaña verde que te quiero verde, haciendo donación de un árbol, este es un piquete forestal, donde estamos diciéndole a la población que en el inicio de nuestras fiestas patrias iniciemos reforestando un árbol en nuestras casas o en nuestras fincas, en nuestra propiedad, ya sea ornamental, frutal y que con eso nosotros vamos a contribuir a la mejoría, el cuido de los recursos naturales, especialmente en la parte forestal. Desde Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.